Bueno, y aquí vamos con las preguntas tipo IFES de la tercera sesión. Vamos a aplicar lo que son los textos continuos y los textos discontinuos, pero los textos continuos los hemos venido trabajando en las otras sesiones, entonces aquí voy a hacer más énfasis en los textos discontinuos. Bien, y aquí vamos a aplicar un poquito lo de los textos continuos y discontinuos, entonces conseguí una caricatura de Mafalda y entonces ustedes miran detalladamente el contexto, los personajes, mira es que está el papá con su bebé y le dice, le da un chicle y entonces le dice a la bebé es para masticarlo, pero no hay que tragárselo, pero está explicando desde el chicle y sale Mafalda atrás y le dice el discurso de quién y entonces el papá queda así como con una cara así como de ¿Asombro? Y entonces dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en el cómic? Un supuesto implícito. Ah, los discursos de los políticos son engañosos, puede ser, porque la niña salió y dijo, ¿el discurso de quién? El papá le dijo, ¿es para masticarlo? No hay que tragárselo y Mafalda dice, ¿el discurso de quién? Entonces inconscientemente, o sea, indirectamente se está haciendo referencia a que las cosas hay que saberlas escuchar y no tragárselas así de una. Puede ser, ¿los discursos de los políticos son engañosos? Sí, tiene relación. B, ¿los chicles son malos para la salud de los niños? No se está haciendo tanto eso con lo que dijo Mafalda. C, ¿los padres no entienden a sus hijos? No tiene relación. ¿Los discursos de los políticos son difíciles? No, no es que sean difíciles, lo que pasa es que hay que saberlos analizar. Pero ahí en la viñeta estamos haciendo referencia a la, los discursos de los políticos son engañosos. Luego vienen dos preguntas más asociadas con la caricatura, dice, ¿la expresión en la cara del padre al oír la pregunta de Mafalda se debe a qué? O sea, la cara de asustado que hizo el papá. A, ¿les gustó que Mafalda lo interrumpiera tan súbitamente? No, no es tanto eso, porque no hay una interrupción. Simplemente la niña hizo una participación. ¿No esperaban la interpretación que hizo Mafalda de sus palabras? Sí, claro, puede ser. A veces los chicos salen con cosas que los papás nos dejan así como asombrados. C, ¿no está de acuerdo con lo que dice Mafalda? No, nunca la corrigió. D, ¿no entendió lo que Mafalda quería decir? Sí, sí, lo entendió, al contrario, lo dejó así deslumbrado porque la niña le salió más adelante de lo que él esperaba, por lo tanto la respuesta es la B. 66, ¿con este cómic el autor pretende? ¿Qué pretende el autor que hizo el cómic con esto? ¿Qué pretende? A, mostrar la relación entre el comer chicle y los discursos de los políticos. No, fueron dos acciones y dos interpretaciones diferentes. B, disuadir a las personas de escuchar los discursos de los políticos. ¿Disuadir? No, lo que pasa es que hay que ser reflexivos frente a lo que escuchamos. C, ¿criticar la manera como los políticos hacen sus discursos? No, no es tanto criticar, sino saber escuchar para poder interpretar. D, llamar la atención sobre cómo debemos tomar los discursos políticos. Sí, puede ser. De que debemos saber escuchar, analizar, reflexionar, tomar lo que vemos que nos sirve y también hacer una crítica frente a lo que vemos que no aporta. Por lo tanto, la respuesta es la D. Bien, aquí miramos una caricatura de Checho. Dice el señor, miran el contexto, es como una persona, como un estrato bajo. Está ahí como en una ciudad, miras a dónde está apoyado, miras la parte de atrás que es como la ciudad. Y entonces mira lo que dice, dice, lo que ganan los parlamentarios se llaman dietas y con lo que gana el pueblo se hace dieta. Es como un juego de palabras, ¿cierto? Y entonces mira la pregunta, la idea planteada por Checho en su juego de palabras hace referencia a qué? A, los parlamentarios se vuelven obesos porque sus recursos económicos son muy altos. Pues no es tanto referencia a eso, ¿cierto? Porque no estamos hablando de la condición física. B, a la larga el pueblo y los parlamentarios tienen hábitos semejantes. No, nada que ver. O sea, el pueblo es totalmente diferente a la parte de gobierno. C, los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. Muchachos, es lo que vivimos a diario. Siempre ustedes han escuchado una inconformidad del pueblo, de escuchar los sueldos que tienen los congresistas, de escuchar los sueldos que tienen los personajes públicos, ¿cierto? Del gobierno, a comparación de lo que gana una persona del pueblo, una asalariada, ¿cierto? Entonces, hay una desventaja grandísima. Dice, el pueblo se ve obligado a hacer dieta mientras los parlamentarios gastan costosos alimentos. No es que se vea obligado. Lo que pasa es que las condiciones en las que los sueldos de los congresistas y los parlamentarios son elevados, pues la gente vive con un salario muy bajo, que no cumple con todas las condiciones para. Por lo tanto, lo que quiere expresar ahí Checho es la C, que los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. Esa es una crítica que vemos a diario. La respuesta es la C. Bien, y aquí vemos una historieta de Calvín y Jovis. Y entonces vemos que Calvín pone un negocio de limonadas y entonces viene Jovis a hacer la primera compra. Y entonces dice, voy a comprar la limonada, pero ella se le hace costosísimo el precio que él pone, de 15, 15 dólares por una limonada. Y entonces, pues, Calvín empieza a justificar que él maneja una ley de oferta y demanda y que es seleccionista y que tiene que buscar beneficios de su inversión y que, como él es el presidente de su empresa, entonces tiene que tener un salario exorbitante. Y entonces dice que él es su propio empleado y justifica que él debe ser competitivo y que no hay garantías, porque ella le dice que si se llega a enfermar de consumir esta vía y él dice que no hay garantías, porque si cobrase garantías, pues, tendría que cobrar sanidad, entonces que sería más elevado el precio. Y entonces, pues, ella, pues, se pone mal genio, entonces dice que es muy costoso eso y que, pues, no. Y entonces él la insulta, le dice que gente así como ella, antisistema, pues, es la que está arruinando la economía. Y entonces, pues, viene la pregunta. Y dice, Calvín intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a argumentos absurdos, pero consistentes. Pues, podría ser. Porque es que, pues, él está dando unos argumentos muy egocéntricos, muy personales. B, un modelo económico fiel de la realidad. Pues, no es tanto fiel de la realidad, porque está siendo un poco exagerado. C, una ley de mercado que no existe. Pues, la ley de mercado se la inventó él, porque él es el propietario, porque él es el dueño de la empresa, porque él es el beneficiario, porque él es el único empleado. Su propia versión de la economía, sí, claro. Ahí está siendo muy egocéntrico y muestra su propia versión. Por lo tanto, la respuesta es la D. Bien, aquí en esta viñeta, muchachos, entonces ustedes observan el pueblo y observan la caricatura, las personas ahí, mira las facciones de las personas, su actitud. Y entonces, en la parte final de la viñeta, dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos habernos visto siquiera una vez en televisión. Entonces, vemos que había llegado un ángel y entonces, pues, él llega con inculcación de valores, el amor, la bondad, la tolerancia. Y, pues, la gente anda un poco así como tan decepcionada, de pronto, de las cosas de la sociedad, como tan escéptica frente a ciertas cosas que, pues, lo creen como una persona que se está burlando de ellos. Y es más, dicen que ni siquiera lo habían visto en televisión. O sea, que no acatan de que otra persona pueda venir a inculcar, sino que tienen que ser personas conocidas. Y entonces, luego, pues, mira la actitud de las personas, mira los objetos que tienen a sus alrededores. La señora con la escoba, el señor allá con la sombrilla, el pobre ángel en el piso botado, lo golpearon, lo agredieron. Entonces, mira la pregunta. ¿Cuál de los siguientes anunciados describe mejor la caricatura? Ah, el pueblo hace justicia por su propia mano. Podría ser. Podría ser porque las personas no buscaron escucharla, sino de una vez reaccionaron. ¿Ve el linchamiento de un ángel? Sí, también puede ser porque el ángel viene a compartir valores. Y las personas, pues, como no lo conocían y sentían como un poco de desconfianza. ¿Se la entrevista con el asesino? No, no se hace referencia a eso. ¿Un ángel bajó el cielo? Sí, un ángel bajó el cielo. Pero no solamente bajó el bajo a compartir un mensaje. Es la actitud de las personas con el ángel, o sea, el linchamiento de un ángel. La respuesta, por lo tanto, es la B. La respuesta, por lo tanto, es la C.